¡Suscríbete al canal! Gracias. La camioneta! La camioneta, cabrón! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Flyboy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Súbete, güey! ¡Aguáf, aguáf, aguáf! ¡Uy, güey! ¡Un fuerte abrazo para frente, 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 güey! ¡Oh! 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 ¡Rápido, rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuérdate, cuérdate! ¡Fly, Boots! ¡Fly, Boots! ¡Fly, Boots! ¡Fly, Boots! ¡Algob! 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 ¡Dónde está, carajo! ¡Dónde está! ¡Dónde está, tíos! ¡No, carajo! ¡No, carajo! ¡No, carajo! ¡Legas! 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 ¡Legas!